Es preocupante ver cómo la propiedad intelectual sobre la semilla está eliminando la capacidad de los campesinos y de otros habitantes de las áreas rurales de mantener las semillas que ellos usaban para producir sus alimentos y se ven condenados a utilizar, por ejemplo, semillas genéticamente modificadas que vienen con un paquete de pesticidas de abonos específicos, lo que hace que el campesino o el indígena ya no pueda acceder gratis, como lo hacían normalmente a sus semillas, sino que tiene que pagar un precio con recursos que normalmente no tienen. Los campesinos en la práctica han encontrado que la mayor diferencia entre sus semillas y las certificadas es el precio. Los señores de las casas que venden las semillas, hablemos de semillas pajonales, de fe de arroz, ellos vienen y hacen reuniones que sembrar semillas certificadas trae algunas ventajas, como siembran un material certificado, siembran un material libre de patógenos, pero en la práctica nosotros vemos que eso realmente es literatura, eso no lo vemos. Yo los invitaba y yo les decía, mira, hagamos muestras, sentémonos entre todos, cojan un lote de ustedes, nosotros cogemos uno entre los agricultores, siembran ustedes la semilla patentada, nosotros sembramos la de nosotros y lleguemos a un acuerdo. Si es verdad que la semilla de nosotros no sirve, no hay problema. Hicimos la comparación, el parangón, que he sembrado certificada y he sembrado paddy, y no todas las veces, pero sí puedo dar testimonio que la paddy me ha dado igual o a veces mejores resultados que la certificada. La diferencia es que si la paddy me sale a razón de 75 mil pesos el saco de 50 kilos, yo la compro, la seco, pago la prelimpieza, la seco y luego la siembro. Me sale a eso, a 75 mil pesos, un saco de 50 kilos, y si yo voy al almacén y lo compro, me vale 150 o me vale 147 o me vale 138 mil pesos, porque es certificada. Y trae un marbete donde el ICAE dice que tuvo pruebas de germinación de tal fecha a tal fecha y que es apta para la siembra y eso, eso, eso. Aparentemente ellos dicen que las están mejorando, si ellos dicen las estamos mejorando a 11 millas, que ellos le invierten X plata para mejorarla. Sí, pero si nosotros nos podemos ver, nosotros que las cultivamos, son semillas que usted las siembra hoy y le dan excelente rendimiento. Mañana, excelente rendimiento. Pasado mañana, le quita lo que le dio las dos cosechas anteriores porque le da una plaga. Son semillas remalas, remalas, débiles para la plaga. Entonces, a las tres cosechas siguientes, ya sacan otra variedad nueva. Para nosotros las semillas mejoradas realmente no lo son, porque son semillas de alto rendimiento siempre y cuando cumplan las condiciones químicas para que puedan dar esos rendimientos. Entonces, para nosotros necesitamos 11 millas que se adapten a nuestro ambiente, que respondan a nuestras condiciones geográficas y que hagan parte de nuestra cultura. Entonces, para nosotros esas semillas de alto rendimiento son semillas desmejoradas. Aunque una semilla certificada puede valer dos o tres veces más que la semilla seleccionada por el agricultor, comprarla no es siempre sinónimo de garantía. Es el caso de Felipe Otáloro. Felipe compró la semilla certificada, alquiló la máquina que recomiendan para sembrar, compró todos los productos que le dijeron que debía comprar y los aplicó tantas veces como le indicó el agrónomo. Aún así, la semilla certificada no dio fruto. Cuando la semilla promocionada por el Estado le ocasionó grandes pérdidas económicas, ni la empresa, ni el ICA, ni el gobierno le dieron una respuesta. Yo compro Panorama, le compro a la empresa Coagro Huila. Entendamos que si yo compro semilla certificada, creo que el ICA es el que le da la viabilidad a la semilla, o si no, no venderían semillas certificadas. Pero en ese momento nos llevamos la sorpresa que compramos una semilla y totalmente era mechudo rojo. No, nosotros, nosotros, nosotros evidentemente cuando la semilla está certificada y si hay por parte del productor, del campesino, del agricultor, alguna queja, digamos, sustentada en el sentido de que evidentemente se denota, se deduce de allí, que hay algún problema con el producto, con la semilla, pues el ICA va y hace una visita técnica. Conforme a esa visita técnica, el ICA saca unas conclusiones. El ICA hizo el estudio, miró, evaluó un 95%, pero no dijo llamemos a Pajonal, a la empresa donde viene realmente la semilla, llamémosla, aceptémonos, mire, estos señores se sienten perjudicados, nada. Yo lo que le puedo decir es que, pues, estafado sí me siento, porque uno perder aproximadamente 12 millones y 4, 16 millones de pedos, quedarte viendo uno, no porque haya hecho mal el proceso de la producción, sino que ya viene de la semilla. En muchos casos, X agricultor llegó a decirme, esta semilla no me funcionó, y nunca vi responder por cuenta de la casa productora de la semilla. Siempre hablaban que eran factores climáticos, exceso de agua o defecto, que aplicaron algún agroquímico, nunca, siempre se salen por la tangente y el agricultor es el que sale perdiendo siempre. Si no hay un proceso que también el ICA haga respetar, como el caso mío, que una semilla certificada y no responda de nada, sino que el pobre agricultor perdió, allá él y viene a ver cómo arregla. Mientras el ICA propone aumentar la cantidad de semillas certificadas en el país, los agricultores siguen esperando que el gobierno promulgue políticas más acordes con la realidad del campo colombiano. Simplemente les dijo, ustedes no pueden volver a sacar arroz del cultivo, tienen que pasarnos una orden por escrito, nosotros les autorizamos y tenemos que hacer un estudio, etcétera, etcétera. Hombre, los campesinos de Campo Leiré no están en condiciones de ni pagar un estudio ni ponerse en todos esos procesos que les está exigiendo el ICA para poder sembrar sus semillas. Que sean conscientes de que porque las van a tratar o porque a ellos se les facilita tener tierras descansadas y tierras limpias, carajo, que al menos tengan compasión con el que trabaja, que verdaderamente el que trabaja es el que trabaja, que las den a un precio razonable. Lo que más nos vemos afectados nosotros es que a nosotros nos tienen muy olvidados, las carreteras, la maquinaria, no nos colaboran con nada, entonces los cultivos nos salen re carísimos, entonces nosotros no podemos regalarlo. Entonces lo que sí estaría de acuerdo era que sacaran leyes, que mejoraran todo, que dieran subsidios, sí, el gobierno da subsidios, el gobierno da fomento arrocero, da créditos, da una cosa, pero eso es para los grandes. Le damos un buen auxilio para nosotros los agricultores como campesinos que tengamos una buena ayuda por el gobierno. Ahí sí le vamos a sentir ayudados porque vamos a tener ayuda. Pero así como estamos ahora, nosotros cultivamos y no hay ayuda. Así que perdió, le embargaron, hicieron lo que quisieron. Aquí es muy fácil, el campesino que quiera sembrar semillas pues debe endeudarse, hacer un crédito y por ende puede acceder a esa semilla. El campesino que no tenga debilidad de una historia crediticia, no tenga la capacidad de documento, pues no podrás sembrar. Si los campesinos, los indígenas y las comunidades afrocolombianas siembran los frutos de su propia cosecha, el negocio de las multinacionales deja de ser rentable. Los más afectados son los pequeños y medianos campesinos, es decir, el 60% de la población colombiana. Al restringir el uso de las semillas, se condenan a los campesinos a la persecución, y a las semillas que siembran a la extinción. La criminalización del uso de las semillas ha llevado a que muchos ya hayan sido arrestados, pues da una pena de 4 a 8 años de prisión. no tenemos cómo pagar las multas, dice que la distribución y la comercialización de semillas da entre 26.6 salarios mínimos y 1.500 salarios mínimos legales vigentes. Creo que esta es una medida que en caso de aplicársela a una comunidad no tiene cómo, pues porque no tenemos esos niveles de ingresos. La persona no tiene la curva, después de que el funcionario de LICA, no estamos apoyando. Una resolución es una norma de rango menor. Por encima de ella hay decretos, ordenanzas y leyes. Los cambios que hizo el gobierno colombiano para adaptarse al TLC se encuentran en todas las escalas legislativas del país. Si la 970, una pequeña resolución, un solo renglón del TLC, ha sido capaz de impactar a los agricultores, el tratado completo les ha pisado con toda la fuerza. Si miramos hacia el caso del café, vemos hasta dónde ha llegado este espanto. Hoy Colombia está importando cerca de un millón de sacos, casi todo el consumo nacional lo estamos trayendo desde el exterior. Ha sido tal la destrucción del aparato agrario colombiano, que hasta el café, del café que éramos supuestamente los reyes del mundo, terminamos importándolo en proporciones. El cultivo del arroz depende de muchas familias. Está el regador, el fumigador, el señor de la máquina, el señor del tractor, el que empaca, el que vende, el del molino, etc. Es una cadena muy grande que al desaparecer el arroz, toda esa gente quedaría volando. Llegarían a incrementar ese desempleo y delincuencia que se registran en el país. Vamos a desaparecer porque nosotros no tenemos tecnología, no tenemos apoyo del gobierno. En el momento que dentro del TLC vamos a competir con un grande, donde hay maquinaria. Acá en estos momentos nosotros sembramos este arroz con maquinaria. Una máquina de esas vale 100 millones para sembrar el arroz. ¿A quién le van a prestar 100 millones? ¿A alguien que no tenga nada? ¿Se la van a prestar a alguien que tenga plata? Entonces, ¿quién va a salir? El que siembra 200 hectáreas. Yo con 7 hectáreas que siembro, ¿cómo va a comprar una máquina de 100 millones? Ningún país del mundo, desarrollado de los desarrollados, practicó el libre comercio en su proceso de desarrollo. Y este es un error recurrente en cuestiones de desarrollo. Tratar de hacer lo que hacen esos países desarrollados ahora, que son los campeones de competitividad, y no hacer lo que hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo relativo. Hoy estamos conmemorando el primer aniversario de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos. Hoy tenemos un acuerdo que garantiza el acceso de nuestros productos a ese mercado que es el más importante del mundo. El TLC, el Tratado de Libre Comercio celebrado con Estados Unidos, no dio los resultados esperados. Contra lo prometido, las exportaciones cayeron el año pasado en comparación con el 2011, un 13%. Hoy, después de un año de TLC con Estados Unidos, todavía, en todo caso, no ven las ondades de la fuerza. En el último año, cada vez se exporta menos y se importa más. Incremento de importaciones de productos agrícolas de Estados Unidos en un 62%. Arreglar varios aspectos de nuestra competitividad, pero estamos trabajando en la dirección correcta. Porque le estamos exigiendo al gobierno la sustentación del precio del café y que no nos importen café de otros países. Estamos aguantando a ambos. Que no nos importen café de otros países. Siempre hay algunos sectores que se sienten lesionados, que se sienten desprotegidos. A esos sectores hay que ver cómo se les ayuda. El bobo aperturí, el sálvese quien pueda, eso puede liquidar países enteros. Queremos una solución concreta. No queremos más represión. Si el gobierno nacional no tiene en cuenta a nosotros, los campesinos, cafeteros y trabajadores, que somos los que producimos, los que trabajamos para mantener el pueblo y para que haya economía, si nos vamos a la quiebra, entonces, ¿qué vamos a hacer? No queremos más represión. No queremos más represión.